Desde el sindicato, desde la seccional UNTAR-Viedma, queremos comentar un poquito cómo se viene desarrollando nuestro trabajo en este contexto de aislamiento social y de crisis sanitaria que venimos teniendo. Y en función de esto, se viene trabajando desde distintas áreas. Por ejemplo, hemos estado contribuyendo, junto con parte de la conducción y de los equipos directivos, a la entrega de los módulos por parte del Ministerio de Educación. Y también hemos estado, por nuestra parte, acompañando las situaciones más difíciles de compañeros y compañeras que no han podido tomar horas. Y también hemos estado acompañando a las familias que más lo necesitan con la entrega de módulos y también cuadernillos de la continuidad pedagógica. En este sentido, también hemos estado trabajando para que más compañeros y compañeras que aún no han podido tomar cargo lo hagan mediante una asamblea virtual, que es nueva la metodología y que nos permitirá que muchos compañeros puedan tener ese acceso a una fuente de trabajo que por estas circunstancias está paralizado. Y también, por otro lado, hemos estado brindando para la continuidad pedagógica herramientas que tienen que ver con el soporte virtual, donde cada uno y cada una puede hacer su aporte desde la herramienta tecnológica que conoce. Y hemos estado investigando y entre todos compartiendo cuáles son nuestros saberes para poder llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes y familias en este proceso de aislamiento social, para que todos en conjunto podamos pasar lo mejor posible esta etapa. Desde la seccional de UNTER-Viedma, estamos acompañando a los directivos y a las comunidades escolares en esto del armado de módulos, juntamos alimentos no perecederos y acercar de alguna manera a las familias más vulnerables, algunos compañeros que lamentablemente con toda esta situación se han quedado sin horas y bueno, poniendo un granito de arena a poder llevar y sobrellevar de la mejor manera posible esta situación.